¿Cómo te sientes hoy? ¿Luzes hermosa? Me siento feliz, nerviosa, porque estamos nominados, pero vamos con todo. ¿Sabes qué? Tu voz está peor que la mía, mi hermana. ¿Sí? Es de tanto ensayar. Amigo, te vi en el pasillo tirado en un locker, ¿así, así? Es la forma en la que rezo. Es la forma en la que imploro a los dioses y a los ángeles que estén con nosotros y nos salven. Confío que así va a ser. ¡Vamos a los ensayos! ¡Las estrellas bailan el mori! Entonces... ¡Ah! 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 Nos estamos divirtiendo muchísimo porque es un baile sumamente jacarandoso. Esto del merengue está bien cansado. ¡Madre de santa! Está muy rápido esto. Habla de un hoyo. Que nacemos por el hoyo, que respiramos por el hoyo, que oímos por el hoyo y que comemos por el hoyo. Tres puntos a los grandotes porque se divide muy fácil. Dos puntos a Manelic porque se mueve... ¡Ay, no! ¡Perdón! Ese era un Big Brother, me confundí de reality. ¡Perdón! ¡Adelante! Sí, pregúntame. Lo que más se me ha complicado en el merengue es la rapidez en lo que va. O sea, te pierdes un pasito y valió... ¡Ay, pues! A lo mejor que estoy, pues, así como que... como que hay flacidez. Estoy sudando como... ¿Eso es un marrano? Pero no importa. O sea, eso no nos va a impedir para que sigamos adelante y con todo. Este merengue se lo dedico a mi niña, a mi perrija que falleció hace unos días. Es algo que impacta, ¿no? Y quizá poca gente lo puede entender o mucha gente lo puede entender, pero es algo que te daña. El ser mamá le detonó que... que convulsionara y se fue. Siento que se llevó parte de mi alma y de mi corazón, de verdad. También peleando su lugar aquí en Las Estrellas Bailaneros. Yuliana, dame suerte y estrellas a bailar. Yuliana, dame suerte y estrellas a bailar. Un mollo, sí, un mollo, yes, un mollo. La vida es un mollo. Yes, un mollo, sí, un mollo, yes, un mollo. La vida es un mollo. Cuando tú naces, tú naces por un mollo. Lo que tú te comes, tú comes por un mollo. Que tú respiras, respiras por un mollo. Y lo que tú oyes, tú oyes por un mollo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cherya! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡Mumbo! ¡Banda Ataque! ¡Juliana Itame! ¡Tame! ¡Que se echaron un merengue! ¿Qué pasó, Tame? ¿Todo bien? ¡Claro! Ya regresó el hígado al abdomen y el abdomen al hígado. Algo así. ¡Vámonos contigo, Andrea Legarecha! Hoy te veo el cuello un poquito más delgado. Los vi más confiados, los vi más entregados a la pista. Sí llevo ayer unos pasitos que se me descoordinaron un poquito. Pero bueno, ¿cuántos días? Ahora sí que cuál es la diferencia de días que tuvieron ahora para ensayar esta. ¿Cuánto fue? Poquito, sí, poquito. La terminamos de montar antier en la noche y pues prácticamente ayer nos concentramos muchísimo. Pero ¿saben qué amo de ustedes? Su actitud. Tienen una gran actitud. Sí tienen ritmo, sin duda. Y eso está bueno. No, sí lo tienen. O sea, porque yo te vi muy distinta en la competencia pasada. No sé si era como que te ganó el miedo. Aquí estás entregada, amor. Y eso, sin duda, se agradece. Los veo muy bien. Insisto, van a tener que trabajarle más en la coordinación. Pero yo creo que tienen mucho para sorprendernos, chicos. ¡Latin! Muchachos, siempre he creído que las cosas pasan por algo y que nada es casualidad. Y Juliana, tú estás aquí porque también pienso que tienes que demostrar más que al público y al jurado a ti misma que puedes bailar. Tienes una pareja increíble que destila mucha energía, mucha actitud. Sin embargo, en el trabajo que acabo de ver, sí hubo errorcitos. Creo que lo único que los puede ayudar, además del público, es el trabajo y la concentración. Los vídeos concentrados totalmente. No sé si sea el nerviosismo o el miedo a poder salir. Pero lo único que les puedo decir es que cuando estén en la pista de baile, pues ya el ensayo, el trabajo, ya lo hicieron. Entonces, nada más traten de disfrutarlo porque se veía el nervio. ¡Maestra Ema! Miren, hay una buena disposición, pero no nada más con la disposición ya la hicimos. No. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Como expliqué ayer, hay que escuchar música. El merengue no es algo que sea tan lindo para bailar porque es muy repetitivo, ¿sí? Ustedes quisieron hacer sus cortes, pero la verdad son cortes que son igual. Son un brazo es como así, como si les oliera la axila. No. ¡Largo! ¡Ay, perdón! Casi te doy una torre. No te preocupes. Siempre golpea a la gente, ¿eh? Realmente tiene que expresar más, romper esa monotonía. Y esa monotonía también es un lenguaje con las caderas. Se va diciendo cosas. Este Tame, sí, pasa tiempo, te lo sabes, pero ya estás pensando en Tame, que está fornido, medio gordito, entonces es pesada tu actitud, que puede ser pesada, pero con ritmo, con ritmo. Que la carne, que los huesos, que las vísceras, vayan con ese ritmo del merengue rico, ¿sí? Que se mueva y que corte, ¿sí? Que no sea todo aquí. No. La boca. Casi te tragas no sé qué cosa. ¡Oh! ¡Oh, caray! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que respiras con la boca, mi reina, y respirando con la boca no haces nada. Ni te ves sexy, ni te ves nada, sino te ves desesperada y angustiada. Ok. Venga. Eh, Albertano. Sí, gracias. Este, no puedo estar más de acuerdo con la Miss de Bailables. Entonces, iba a decir algo bien parecido. Me gusta mucho su alegría. Traen mucha alegría, traen una sonrisota, la actitud está muy bien y la energía es buena, pero hace falta precisión y hacer los movimientos más grandes. Tame, tú eres un hombre bien grandote y si, por ejemplo, si tienes que hacer esto aquí así, lo haces así como que las manitas las dejas así como muy guanguitas y chiquitas. No, así es tracatá arriba y acá, ¿sí me entiendes? Como más preciso y más grande. Para que no se vean nomás así. Ay, bueno, este es aquí y este es acá. Ay, ¿sí me entiendes? Como todo más preciso, más... Y lanzan energía y la dejan ahí, ¿sí me entienden? ¿Sí me quiero dar a explicar lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Es eso, porque traen muy buena energía y se ven muy sonrisientes y eso está muy bonito y están proyectando hacia adelante. Entonces, eso es una ventaja a su favor. No lo pierdan. Más precisos y más grande todo. Calificación, Andrea Legarreta. Ok, y yo nomás les recuerdo, ¿verdad? No me justifico, pero al final nos dijeron. Este viernes es más exigencia por lo que implica. Es un siete. Latin. Muchachos, concentración y disfrútenlo, por favor. Seis. Maestra Emma. Cuatro. Y una disculpita por lo de hace rato. No, no, no. Te vas a estar besando cada vez que te equivocas. No, no, no. Una disculpita. No hay ningún problema. Tu calificación. Siete. Siete. Nos dan un total de 24 puntos. Vámonos a backstage. Venga.